El acoso son conductas repetidas de hostigamiento, de arrinconamiento, motes, insultos, amenazas, coacciones, burlas, ridiculización, que están produciéndose delante del aula. El primero es el cambio en su biografía, el cambio en su forma de ser, que no tiene una explicación muy lógica o muy aparente. El niño desarrolla estrategias evitativas para ir a actividades extraescolares, fiestas, cumpleaños, inventándose todo tipo de razones para no ir o generando su cuerpo espontáneamente esas somatizaciones. Técnicamente hablando, cualquier niño puede ser víctima de acoso en cualquier momento de su escolarización. No hay nada que le identifique como una víctima propiciatoria. Es un mito decir que las víctimas de acoso escolar algo tienen o algo son previamente. Los instigadores o acosadores escolares sí suelen presentar un perfil. Son niños que proceden o bien de situaciones de violencia intrafamiliar, que les han enseñado esa violencia, o bien de una situación técnica de abandono. Las niñas suelen utilizar habitualmente contra otras niñas un tipo de acoso escolar más psicológico, más social. Los niños suelen hostigar más directamente, atacan directamente mediante violencia mucho más física o mediante amenazas, coacciones que resultan mucho más evidenciables. Los niños que acosan, los instigadores, saben que una forma de obtener poder social es machacar a un compañero y obtener la admiración que siempre la violencia produce, la fascinación del resto, y eso hace que muchos otros enseguida se coaligan con el agresor pensando que si están del lado del agresor no van a ser víctimas. La solución es pasar de una forma reactiva de enfrentar los problemas de acoso escolar esperando que haya víctimas, esperando que haya denuncias o esperando que haya partes de lesiones a una forma proactiva y preventiva. Gracias.